Buenas, soy Irene y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vlog de unos días conmigo. Y pues nada, confío. Buenas, hoy es miércoles, se me han pegado las sámaras, lo podéis ver en mi cara. Y también estaba tan dormida que me he tomado las vacías de la noche en vez de las de la mañana. Así que hoy voy a tener mucho sueño. Y ahora voy a lavarme la cara, voy a lavarme las siguientes de la cara. Y pues eso. Es por la mañana, no por la noche. Este es el outfit que me he puesto hoy. Tengo que me la había puesto con esta camiseta porque la estreno hoy, ¿vale? Es de Vinter y la lavé y la estreno hoy. Tengo la cama sin hacer, ¿vale? Porque no me da tiempo, me tengo que ir al curso. Este que estoy haciendo, que os dije por Instagram. Que por cierto, si queréis seguirme en Estatom, abajo en la cajita de información tengo el enlace. Sino también en el banner de arriba, en la página de inicio del canal. En el banner tengo ahí a la derecha el enlace también. Así que eso. Estas son las zapatillas que me he puesto, que me las compré hace como una semana y media o dos. Y al principio me hacían daño y ahora les estoy volviendo a probar porque me las he aflojado un poco. Bueno, me voy a clase. Chao, que cao. Por aquí voy. Esto es la gambilla de experiencia. Eh, no, estoy yendo al curso. Así que, ¿eso qué es? Me han dado la vuelta, pero como solo hay dos personas ahora mismo que me han visto, o ni siquiera eso, pues no pasa nada. Y esto que está. Venía a deciros que esta mañana he ido al curso, después he vuelto a casa, he comido y me he ido a dormir porque como os he comentado antes me he tomado las pastillas de la noche por la mañana. Y ahora por la noche me tendré que tomar la pastilla de la mañana. Que no sé yo si me costará dormirme porque vamos, entre que me he hecho así está. Porque la necesitaba, porque es que de verdad estaba mareada. Mareada tipo hacer heces. Me he despertado hace dos horas, más de dos horas yo creo. He estado merendando, mirando redes sociales, contestando chats por Instagram. Y ahora voy a hacer journaling. En el día de hoy estoy súper relajada, cosa que me encanta. O sea, yo creo que me tendrán que subir la pastilla de la ansiedad. Que de normal no siento ansiedad, pero es que estoy tan relajada que yo pensaba que estaba bien. No sé si me estáis entendiendo. Pero eso, ¿qué voy a hacer? Mientras veo algún vídeo que tengo... Es que tengo un montón de vídeos que quiero ver y no tengo tiempo. Así que nada, vamos a ello. Mirad lo que me ha pasado. Como no queda casi vela, me cuesta mucho encenderla y la tengo que volcar. Y me ha caído vela, ceda. Me ha caído ceda a la mesa. Menos mal, suerte de mí que no me ha caído en la ropa. Menos mal. Qué susto, me he pegado cuando he visto que han caído gordas. Y nada, voy a coger otra vela porque si no, no la voy a poder encender. Voy a poner un vídeo de Berta Pym. Siempre que me grabo y que os enseño lo que estoy viendo, casi siempre estoy viendo a Berta Pym. Qué curioso, la verdad. Tengo una velita de Prada. Que está ya usada. Porque la tengo desde hace tiempo. Tengo una máscara del Carnaval de Venecia. Recortatorio para beber agua. Me voy a ir saltando un tema a otro, ¿vale? Porque me tengo que aclarar la cabeza. No tengo los pensamientos aclarados. Y voy a utilizar este vlog como eso. Y puede que próximos vlogs, si veo que me va bien. Llevo varias semanas, incluso más de un mes, sin hacer journaling. Y siento que tengo un montón de pensamientos acumulados. Se los he contado a lo mejor a mi madre o a mi pareja. Pero necesito exteriorizarlos más. Y la verdad es que contar las cosas es una cosa que a mí siempre me ha dejado más tranquila. Me ha evadido más. Cuando he contado cosas grabándome para YouTube o a lo mejor a un grupo de gente más grande. Que a lo mejor me han dado feedback o quizás no. Me ha ayudado mucho a poner orden en mis pensamientos. A saber mejor lo que quiero y demás. Y es que llevo varios años caminando sin rumbo por la vida. Antes tenía muy claro lo que quería. Y ya lo conseguí. Que era ser auxiliar de enfermería. Y trabajar de ello. Ahora sigo queriendo eso. O sea, una cosa ya la soy. Que es auxiliar de enfermería. Y otra cosa, sigo queriendo trabajar como auxiliar de enfermería. Pero también es verdad que me mueven otras cosas. Que me motivan otras cosas. Pero viendo el panorama de donde he trabajado. El mal rollo que había. Es que supongo que será por esos sitios. Que no será en todos los sitios como auxiliar de enfermería. Tengo miedo de encontrarme malos rollos en el trabajo. En el futuro trabajo. Como auxiliar de enfermería. Y como estoy haciendo un curso de dependiente de comercio. De estos cortos de horas. De dos meses y medio. Y también he trabajado en la mercería de mi madre. Y también de pequeña. Me encantaba jugar a ser cajera de supermercado. Y también a trabajar en un bar. Pero lo que me gustaba era cobrar. Utilizar la caja registradora. Y la atención al público también me gustaba. Desde pequeña. Quien dice al público dice a los pacientes. O sea, el trato con las personas me gusta mucho. Desde siempre. Y entonces es como que me apetece. Como yo he trabajado solo en el sector público. Es decir, para el estado. Para el gobierno. No sé cómo decirlo. Es lo mismo. Me apetece mucho trabajar en el sector privado. Lo que pasa es que yo soy una persona. Que se rige mucho por la opinión de los de su alrededor. Tanto si son seres queridos. Como si no. O sea, como si no en el sentido de si son de mi círculo más cercano. O si son de mi círculo un poquito más lejano. Están mis padres hablando. Contándose al día y tal. Y mi padre habla muy alto. Y es que hace un rato he ido a decirle. Puedes bajar el volumen por favor. Y a escuchar un poco también. Porque me gusta escucharle. Y es que los ruidos me ponen nerviosa. Me dan tics. Los ruidos. Las voces. La televisión alta. Etcétera. Me da intranquilidad. O sea, intranquilidad. No que me pone nerviosa. Sino que lo que no me hace estar tranquila al 100%. Me da tics. Por eso todos mis médicos psicólogos y tal. Me dicen que llevo una vida tranquila. Que medite y esas cosas. Y mis propios tics fónicos. Como son ruidos. Me ponen nerviosa. A mí misma. De hecho también por eso los contengo. Porque si no tendría más tics. De brazos y de todo. Y pues eso. Y lo que os estaba contando antes. Vale. Que me rijo mucho por las opiniones y pensamientos de la gente de mi entorno. Y hago lo que ellos quieren que haga. Porque yo muchas veces les pido consejo. A veces hago lo que me da la gana. A veces hago lo que ellos me dicen. Antes hacía mucho lo que me daba la gana. Y ahora hago más lo que me dicen. Porque sé que si hago lo que me da la gana. Tanto si les pregunto o no. Me iban a replicar. Y me iban a decir que eso no lo haga. Pero si yo siento que eso lo tengo que hacer. Porque mi intuición me lo dice. O lo que sea. Pues yo creo que lo mejor es que lo haga. Ahora por ejemplo. Estoy reaprendiendo a escucharme. A escuchar mi intuición. Yo de adolescente tenía muchísima intuición. Prácticamente todas mis decisiones se basaban en mi intuición. Y de verdad que fue mi mejor época. Desde los 16 hasta los 18. Fue mi mejor época. Porque escuchaba mi intuición. Porque hacía todo lo que yo sentía que tenía que hacer. Lo que yo creo que me iba a ir mejor. Incluso tenía la capacidad de que cuando yo me preguntaba. ¿Tomo este camino o este otro? Podía ver en mi cabeza. Saber. Sentir con mi intuición. Si ese camino me va a ir mal. Y más o menos de qué forma me va a ir. Tenía esa capacidad. O a lo mejor en la imaginación es mía. Y el otro camino que me va a ir bien. Como ponerme varios caminos. Sabía más o menos si me va a ir bien o no. O sea. No sé. Como que eso ahora no lo tengo. O no lo escucho. Y quiero aprender a escucharlo. Y pienso que la forma de hacerlo es no haciéndole caso a mi entorno. O sea. A veces sí claramente. Las cosas que yo crea que sí. Pero no preguntarles tanto qué hago. Para que me digan el camino incorrecto. Y me pasa también que necesito aprobación de los de mi entorno. Aprobación. Para tomar decisiones sobre todo. Mucha aprobación. Y es una cosa que odio que me pase eso. No me gusta. Y no sé. Y lo que os estaba contando antes del journaling. Es que siento que no me hace mucho efecto. Realmente siento que nunca me ha hecho mucho efecto. Pero como está ahora la moda del journaling. Me apetece. Me inspiran. Porque me gustan muchas esas fotos que se ven por Instagram. O esos vídeos que se ven con una velita. Como estoy yo ahora. Luz tenue. Y amarilla. Con el journaling. La infusión. No sé. Me gusta mucho. Y es como que aspiro a ser así. Pero siento que yo no soy tan estética. Que yo soy más práctica. Que también está muy bien realmente. Pero no sé. Me gusta que se vea bonito también mi entorno. Que de hecho. Por eso lo hago bonito. Por eso me pongo a veces una vela. Pero ponerme una velita. Hacía mucho que no lo hacía. Y no sé. Me parece tan bonito. Que no es práctico. Por supuesto. Yo soy una persona muy práctica. Me gusta la practicidad. Y muchas veces. Lo que no es práctico. Me estorba. De hecho. A mí cuando me hacen regalos. Me gusta. Que sean prácticos. No me gusta que por ejemplo sea. Un adorno. Que si es un adorno que me gusta. Vale. Pero es que los adornos. Prefiero comprarlos yo. Prefiero elegirlos yo. Pero si es por ejemplo. Comida. O algo que saben que me gusta. Aunque no sea práctico. Como una vela. Por ejemplo. Los rotuladores. Yo no los uso casi. Los uso a veces. Los uso mucho con el journaling. Y también con los apuntes. Pero es verdad. Que no me son prácticos para hacer apuntes. Sí. Son muy bonitos. Pero estarme. No sé. Media hora. Una hora. Adornando los apuntes. No me es práctico. Yo prefiero hacerlo con un par de bolis. Un subrayador. Y ya está. Pero sí que es verdad. Que lo hago bonito muchas veces. Pero porque me apetece. No sé. A mí las redes sociales me inspiran mucho. Y esas imágenes bonitas. Esos vídeos bonitos. Incluso las personas me inspiran. Situaciones. Hábitos. Me inspiran a hacerlos. Me pasa. No sé si es porque tengo tics de cejas. A veces y tal. Pero que mis cejas. Las noto mucho. Es una parte del cuerpo que las noto mucho. Me noto las cejas cuando estoy enfadada. Cuando estoy cansada. Como que las bajo más. Y no me gusta esa sensación de tenerlas bajas. Me gusta. Es que. No sé. Mis cejas son como muy hacia abajo. De los ojos. Hay personas que las tienen más arriba. Y no sé. No. Me gustan. Como me quedan. Pero me parece incómodo. Qué curiosa soy. Madre mía. Otra cosa que quería comentaros. Es. Que me da mucha inseguridad. Que la gente me comente. Por la calle. Mis familiares. Con los que no tengo tanta confianza. Mis amigos. Con los que no tengo tanta confianza. Etcétera. Por redes sociales incluso. Me incomoda mucho. Que me comenten. Cosas machistas. Como por ejemplo. Qué guapa. Qué linda te ves hoy. Sobre todo si son de chicos. Viniendo de hombres. Porque. Ya sabemos. Cómo son todos los hombres. O por lo menos. El 99,99%. Y. Por mucho que digan que no son machistas. La mayoría. Las veces sí que son. Sobre todo si lo dicen ellos mismos. Y. Yo sé que me están viendo muchos hombres. No lo estoy haciendo por ninguna. En directa. Lo digo para. Porque quiero comentar. Que. Que me da mucha inseguridad. Cuando me comentan eso. Ya sea por la calle. Incluso que me miren. Que me miren los hombres. O incluso las mujeres. De arriba abajo. Me da mucha incomodidad. Porque pienso. Estarán pensando que tía más buena. Estarán pensando. Cosas cochinas. Y no me gusta que piense en eso. Porque jolín. Es mi cuerpo. Es mi vida. Es mi. No sé. No es apropiado. No es apropiado. Me genera mucha inseguridad. Y me hace encorbar los hombros. Porque yo tengo pecho. Y me hace encorbar los hombros. Mi profesora del curso. Que de verdad. Que me gusta muchísimo. Me motiva muchísimo. Me parece una persona muy motivadora. Y muy optimista. Muy de mi rollo. Muy optimista. Muy luchadora. Tiene mucha capacidad de superación. Yo creo. Y sabe. Cómo explicar. Cómo estar bien. No sé. Es que me recuerda mucho a mí. Cuando era adolescente. Era. Es que era igual que ella. Ha sido optimista. Ha sido activa. Es súper activa. Tiene muchísimos trabajos. La cosa es que hoy me ha dicho. Que mañana. Venga. En tacones. Y con gafas de sol. Porque dice. Que eso me da más seguridad. Porque te miran. Porque. Cuando vas guapa. Te miran más. Y eso. Justamente a mí. Es lo que me da menos seguridad. Por eso. Muchas veces. Visto mal. Básicamente. Visto con unos leggings. Y una camiseta. Y arreando. Practicidad. También es eso. Pero. Me gusta mucho vestir bien. Y también. Es verdad. Que. Me gusta mucho vestir bien. Con tacones. Maquillarme. Aunque es verdad. Que este último año. Sí. Este último año. Desde hace. Más o menos un año. Año y medio. Es cuando más me maquillo. Que igualmente. No me maquillo todos los días. Ni todas las semanas. Me gusta mucho arreglarme. Básicamente. Básicamente. Como a. Muchas más mujeres. No digo a todas. Porque es verdad. Que no a todas les gusta arreglarse. Y no pasa nada. No pasa nada. Es totalmente válido. Normal. Y aceptable. Y quien no lo acepte. Que se vaya a la p***. Que no lo acepte. Que se vaya a la p***. Porque eso. Es machismo también. Si una persona no quiere arreglarse. O si una persona quiere arreglarse. Y tú le impides lo que quiere hacer. De esas dos cosas. Eso es machismo. Vaya charla más intensa. Soy una persona. Que no le gusta hablar de sexo. Le incomoda un poco a veces. También depende la confianza con la que tenga. Con la persona. Porque muchas veces se hacen chistes. Bromas. De sexo. Y es como. No. No toca ahora. En este momento. Es como. Sí. Claro. Sonrisa falsa. Y es como. No toca. No tienes esa confianza de conmigo. No toca en este momento. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces ese chiste? Y me incomoda muchísimo. Me cohibe. Últimamente estoy utilizando mucho la palabra cohibe. Y es que la he aprendido en este curso. No sabía lo que era cohibirse. Estar cohibida. Y es básicamente estar retraída. Estar como encorvada. Cabiz baja. Para cambiar mi mente. Tengo que pensar con seguridad. Y actuar con seguridad. Tengo que estar decisiva. Decir. Sí. Quiero esto. Por ejemplo. Mi madre me pregunta. Hija. ¿Quieres tortilla? ¿O quieres huevo frito? Y yo le puedo decir. Sí mamá. Quiero huevo frito. O no mamá. Gracias. No quiero huevo frito. Ser asertiva. Y decisiva. Estar con seguridad. Moverme con seguridad. Con los brazos. Esto. Es una postura de seguridad. Una postura de una persona segura. Y mover así las manos. Un poquito. Que no sea mucho. Que no sea así muchísimo. Ni que sea muy poquito. Esto. Es una postura de estar segura. Hay una forma de mover las manos. Con seguridad. No mueveis las piernas. Pero que estén con las rodillas ligeramente flexionadas. Creo yo. Las puedes mover un poquito. No mucho. Según vas hablando y tal. Ser dinámica. Yo de adolescente. Era muy dinámica. Y me gustaba mucho ser. Era muy productiva. Me gustaba mucho esta versión de mí. Os voy a explicar cómo era. Y cómo soy ahora. Era una persona muy muy activa. Que le gustaba muchísimo la aventura. Y la acción. No paraba quieta. O sea. Literalmente. Iba a casa. A comer. Y a dormir. Y a cenar. Pero de verdad que estaba todo el día en la calle. Socializando. Y yo soy una persona muy sociable. También sigo siendo muy aventurera. Y que le gusta la acción. A partir de que estudié auxiliar de enfermería. Ya quedaba menos con mis amigas y amigos. Porque no tenía tiempo. Porque estaba todo el día estudiando. O sea. Estaba toda la tarde estudiando. El fin de semana también. Y aparte mis amigas. No son muy de quedar. Son de quedar a lo mejor una vez al mes. Como mucho. Como mucho. Como muchísimo. Pero de normal quedamos a lo mejor una vez al año. Hay amigas que las veo una vez al año. Hay amigas que las veo cada seis meses. Y muy rara vez. Cada tres meses. Y me gustaría aún más quedar con ellas. Hacer planes. Yo soy una persona. Lo que os he dicho. Que me gusta mucho la acción. Y no encuentro personas de acción. Optimistas. Y demás. Que sean sanas mentalmente. Así que es verdad que asocio este rollo. Un cierto rollo de meditación. Journal y tal. A las personas sanas. Pero no tiene por qué ser así. No me atrevo a viajar sola. Pero es una cosa. Que estos últimos días. Lo he pensado. Y en la posibilidad de viajar sola. A ver. Aparte de que yo no soy inglés. No puedo viajar al extranjero. Ni me atrevo. Ni quiero. Ni nada. O sea. Querer quiero. ¿Vale? Querer quiero. Pero. Como no soy inglés. No quiero. De momento. Y por España. Pues no estaría mal. Pero es que no me atrevo. Por lo menos de momento. Sé que me encantaría encontrar. A una compañera de viaje. De viajes. De aventuras. De quedadas. No sé. Yo soy el tipo de persona. Que quedaría todos los días. Con gente. Ya sea con la misma. O con distinta. Pero también. Depende de qué gente. No puede ser una persona. Con la que yo no me sienta a gusto. O al 100% a gusto. Obviamente. Yo he tenido. Varias personas insanas. En mi vida. Que querían que quedase con ellas. Por mucho que yo no me sintiese a gusto. Yo se las ponía. Y ellas. Querían. Seguir quedando. Les daba igual. Lo que yo sintiese. Eso es ser muy tóxica. Llevamos media hora de charlita. Mañana me expresaré más. Tengo las cosas ligeramente más claras. Creo que hasta aquí esta charlita. Seguimos con el vlog. No os vayáis. Y nada. Hasta aquí. Hoy es jueves. Con las dos y media. Del mediodía. Y ya he ido a clase. Esta mañana no me daba tiempo. A grabar nada. Ni siquiera en el ascensor. Porque no me enfocaba la cámara. Ayer me dijo que la profesora. Para que vayas recta mañana. Mañana tienes que ir en tacones. Yo. Vale. Porque me gusta. Y. Porque. Quirí recta. Pero voy engorvada. Y nada. Me he puesto. Así de hermosa. Ahora me voy a cambiar. Voy a comer. Y ahora que estoy. Alegre. O sea. Alegre. No estoy como nerviosa. Emocionada. No sé por grabar. Pero realmente. Hoy estoy un poquito plazo. Que igualmente. He hecho una mejoría. Tremenda. Pero tremenda. De ahora. Hace un año. O hace seis meses. He hecho una mejoría tremenda. Respecto a la depresión. La forma de la que. Estoy triste ahora. No es igual que la de antes. La de antes. Era una tristeza. Que me inundaba. Una tristeza muy grande. Que me quería morir. Y todo. A ver. Hace seis meses. Algún día puntual. Me quería morir. Pero hace un año. Me quería morir todos los días. Literalmente. Tenía depresión. Estuve con depresión. Unos cuatro años. O así. Es el 2019. Hasta. Hace un año. No estoy calculando. Pero más o menos cuatro años. Ya estamos en 2020. No. Perdón. En 2022. Madre mía. Y ahora me voy a cambiar. Porque esta tarde voy al gimnasio. Y no sé si os lo había dicho. Lunes vino. Un tío de Ignacio. Con su pareja. Desde Canadá. Que viven allí. Y están de visita. Y estuve con ellos. Y comentamos. Que yo iba a feedboxing. Y ella también iba allí en Canadá. Y hacía distintos deportes. Y me dijo de venir conmigo. Y es como. Que guay. Quiere venir conmigo. No sé. Me emociono mucho. Y nada. Hoy vamos juntas a feedboxing. Y por esa parte estoy alegre. Pero no sé. Estoy como. No sé. No sé por qué. Creo que por una conversación que acabo de tener. Y nada. Me voy a cambiar la ropa de deporte. Voy a comer. Me ordenaré un poco la habitación. Porque la tengo súper desordenada. Y eso. Hasta luego. Quinch. Vergonchi. Venga el móvil. Buenos días. Es viernes. Acabo de desayunar. Me he despertado a las 7. Y son las 7 y 25. Y nada. Voy a hacerme el bocadillo para irme a clase. Vestirme. Lavarme los sientes en la skin care. Y supongo que me dará tiempo hacerme la cama. Así que genial. Y ordenarme un poco la habitación. Porque llevo como una semana sin ordenármela. Y está fatada. O sea. Normal me he ordenado todos los días. Cada vez que acabo una tarea. Pero es que no sé. Últimamente estoy como perezosa. Como que no hago lo que me toca. No sé. Y por cierto. Lo único que me he hecho en el pelo. Anoche me lo lavé. ¿Vale? Anoche acabé molida. Porque como tuve un problema con la medicación. De que me la tomé mal. Antes ayer. Ayer entonces me la tomé un poco antes. Me la tomé a mediodía. A veces por la noche. Y por la tarde noche. Hacia las 8 o 9. Tenía un sueño terrible. Que no me aguantaba ni en prío. O sea. Estaba mareada. Ayer por la tarde estuve en el gimnasio. Y después fui a casa de los abuelos de Ignacio. De mi novio. Y estuve allí con ellos. Y con Ignacio claro. Y nada. Y después volví a mi casa. Y me de laver el pelo. Y me he quedado así. O sea. He dormido. Os cuento como he dormido. Me he hecho una coleta moño. No sé si sabéis lo que es. Un moño así mal hecho. Y me he puesto el gorro de satén que tengo. Encima del moño. Por toda la cabeza. Como es normal. No todos los días pasa así. Pero el gorro acabado en el suelo. Pero literalmente a un metro de la cama. Yo no entiendo cómo. Y bueno. Ahora me ha quedado muy bien. Porque cuando me hago el moño. Ya sea con gorro de satén o no. Me queda más ondulado todavía. De lo que me quedo anoche. Y qué más os quería contar. Estoy viendo YouTube. Mientras desayuno. Mientras me arreglo y tal. Pues eso. Vamos con el día. Mientras desayuno. Y ya le voy a llegar a ellas. Y es que. Esta forma de ver. La vida. Me costó mucho. Y ahora se entiende. Como. Es lo que era un inconsciente. Yo sabía que iba a plantear. Como. La mujer. En la que me quiero compartir. Lo que es algo súper importante. Es. Por miedo. No es que se acaba de hacerlo todo. Es que se acaba de hablar con una amiga. El otro día. Que. Todos los primeros días de algo. O sea que. Siempre como que se sentía. Que un madre. El primer día. Y yo. En mi casa. Mía. En mi casa. ¡Suscríbete! 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 tostadas de algo salado y necesito se me ha caído en la vela a la mesa porque esto es yogur con avena y dos frases muy pequeñas que me quedaban ayer me terminé los arándanos así que mientras voy a ver es que no sé no apetece ver me apetece dormir dormir pero descansar me apetece descansar la mente y no apetece ver ninguna red social uy que gallos no me apetece ver ninguna pero voy a ver si me distraigo un poco con youtube y eso me pones aquí dentro unas nueces very riquiña buenas hoy es domingo ayer solo grabé buenos días exacto disculpadme es que ayer que viste mañana fitboxing y por la tarde viniste a mi casa exacto y luego para la noche cena familia de él estaba yo también obviamente no grabé nada pero bueno hoy qué vamos a hacer hoy hoy tú te vas a tu casa porque es el día de la madre y luego vienes a mi casa para que te dé clase de inglés sí y luego por la en verdad después de la clase de inglés meri indica con otra vez la familia porque como están como os dije están sus tíos de canadá y nada y luego por la noche no sé si hay cena no sé y eso es todo mi outfit es un mono que le he robado a mi madre guapo y bueno aquí se acaba el blog estamos actualmente a miércoles de la semana siguiente que grabé este blog porque el domingo tenía mucho sueño y me fui a la cama a dormir y hasta ahora no he podido hacer la despedida así que nada espero que os haya gustado darle like suscribiros darle a la campanita comentar y compartir si hacéis todo eso me hacéis muy feliz y también deciros que me podéis seguir en mi estado aquí abajo hasta luego